Tengo que apurarme, no voy a hacer que llegando me tope con tu padre. Ya encontrarás un buen pretexto si te pregunta dónde estuviste. Por supuesto, no le voy a decir que estuve con el hombre que amo y que tuvimos una noche de pasión de sincrenar. No, no lo creo. Hasta pronto. Espero que lo de anoche se repita muy pronto. Ya veremos. Más vale que dejemos esto claro de una buena vez. Ay, qué tonta mi bolsa. Marina. Ay, Nicolás. ¿Vas a salir? Bueno, pensaba dar una vuelta al pueblo. ¿Estás tomado? Sí. Acabo de llegar, estuve bebiendo unos tragos desde anoche, pero estoy bien y sé lo que digo. ¿A qué vienes? Que voy a hacerte una pregunta y quiero que pienses muy bien tu respuesta. Dime, Karina. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Casarme contigo? ¿De verdad me estás proponiendo matrimonio, Nicolás? Sí, Karina. ¿Por qué te sorprende tanto mi petición? Ay, ¿cómo quieres que no me sorprenda si apenas ayer me dijiste que no estabas listo para tener una relación? Eso pensaba ayer. Pero anoche me di cuenta que no puedo vivir atado a un recuerdo y que tengo derecho a ser feliz. ¿Y quién mejor que tú que puede darme esa felicidad? Tú que me has confesado que me amas. Ay, él. No sabes lo feliz que me haces. Pero no quiero que por un impulso me propongas algo de lo que tal vez mañana te arrepientas. Estoy seguro que puedo llegar a corresponder tu amor y pienso cumplir hasta el final. ¿Qué dices? ¿Nos casamos? Jugarás con mis sentimientos, Nicolás. Soy tan sensible en el amor. No, Karina. Eso nunca lo haría. Si aceptas casarte conmigo, te prometo ser un esposo responsable. No, por favor, no llores. Es que... Estoy muy emocionada y... No niego que hubiera deseado que me quisieras un poco y que tu propuesta no fuera solo para borrar el recuerdo de Ayma. Pero yo te lo ofrecí y no puedo rechazarte, Nicolás. Tú eres el único hombre que me ha hecho sentir amor. El único al que yo podré entregarle mi corazón. Sí. Sí acepto casarme contigo. No, 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 no Gracias por ver el video.